Yo no soy ni doctor, ni dermatólogo, ni NPS, ni... También es que la minituariza... Es que escucháis a vuestro paper... Que con el tiempo arrancéis... Que os queréis el... Cuando eso no hay diciembre... Para después de... El punto número uno... Quedaréis vosotros por vuestro... He continuado personas que lo han vivido de otra manera... Chicos, estos han sido mis consejos... Y espero que os pueda... Hostia, furadito... Díganme si... Y toda la imagen es esto... Le va cambiando su... Hay gente que cree complejo, hay gente que cree que no... Vale, ya, pero es que... Me fastidia mucho y ve como se destaca... A un dermatólogo... Ese tipo... Quere ir ahí... Créeme que ahí está... Pues bueno, para nuestro tipo de pelo... Para nuestro cuero cabelludo... Recuerda lo que he dicho antes... Buenos profesionales... Hay... Bueno... Por no decir cientos de miles de personas... Que comportan... Me han llegado muchos vídeos... Me han llegado muchos correos... Con el... Que lo sufrimos una preciosa... El fenasteride es un tratamiento hormonal... El fenasteride es un... Vale, Towers... Todas las dudas que os... Queréis tomar fenasteride... Genial... De verdad, es que no esperéis... No esperéis... Chicos, toméis los... Tío... No... Acordid a un... Especialista... Y es que os sorprenderíais la... Pues... Si tenéis una buena zona delante... Ya que el minoxidio no me funcionaba... España también ofrece un gran abanico... De cosas... Un poquito sobre el... Y bueno... Polonia... República Checla... Cagadas... Y de Gil... Entonces... ¿Cuál es el problema de Turquía... Con el Telmaj? Hay... Más de... Como voy a titular este vídeo... Algunos de estos... Vemos como... Escuchar y... Bueno... Además de escucharlo... Y es que... Si... Igual de bien... O que incluso... Bueno... Para terminar... Se me... Ferviente de Turquía... Pero... Os adelanto... Ya... Por no decir que... Cada una... La cantidad de zona... La cantidad de zona... Joder... Como de la zona delante... A grosso modo... Una... Cuando en una zona no tenemos pelo... Lo ideal... Para... Zona... En algunos casos... Con una sola intervención... No está en la falta... Carácter... A una cara... De un solo pelo... Cuando les hagan las 6 características... Principal... Por donde... 4 y hasta 6 películas... Se paren... De manera concienciosa... A no tener una... No... No... Yo considero que... También los famosos... Enciendos... Pero a lo que sí va... Porque... Lo de cuidarse después... De la zona... Porque así... Porque... Utilizan gafas oculares... Utiliza... Obviamente es la de en croce... Chicos... El cuidado del cabello... Tanto... Pues eso he dicho... Digo... Como siento más... Así un poquito más... Como siento más... Podemos tener... El tema de... Eh... El... El... El dapetor... Es que me voy a reír... ¿Pero por qué? Porque sé que me está grabando alguien... ¿Me giro? No, no... Si estás ahí igual... La cosa es mirar la fecha... Tocar la fecha... Toda la fecha... No sé, tengo suerte... Pero se ha dado suerte... Sí... Y cerrar los ojos... Y sonreír... Pero... Me voy a reír... Y la verdad es chonquísimo... Como ponerse la chaqueta... ¡Secunda! Ya estamos cojones... De la tercera toma la chaqueta... ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!